Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una partida de ajedrez que pasó a la historia. Y esto es debido porque hay un nivel impresionante de cálculo en esta partida. En esta partida de ajedrez jugó Pierre-Charles Fournier de Saint-Amand contra Howard Staunton. Pierre-Charles Fournier de Saint-Amand nació el 12 de septiembre del año 1800 y falleció el 29 de octubre de 1872 y él fue un gran maestro de ajedrez. Su primer trabajo fue como secretario del gobernador de la Guayana francesa hasta que protestó contra el tráfico de esclavos, ya no le gustaban esas ideas, a él no le gustaban las ideas de que las personas fueran tratadas como si fueran un objeto. Intentó ser actor pero pues lamentablemente no lo logró y es por eso que finalmente se convirtió en un exitoso mercader de vino. Además que terminó siendo capitán de la Guardia Nacional de la Revolución en 1848. Y por el otro lado tenemos a Howard Staunton. Él nació en el año 1810 y falleció en el año 1874. Y Howard Staunton logró ser campeón mundial entre el año 1843 a 1851. Él era originario de Londres, Inglaterra. Además que era un estudioso de Shakespeare. Y bueno todo mundo lo puede recordar porque algunos modelos de ajedrez se llaman Staunton. Cuando te dicen te vendo un ajedrez Staunton es en memoria a este gran maestro de ajedrez. Él a partir de los 26 años de edad se traslada a vivir a Londres y se dedicó a vivir del ajedrez y de la literatura. Y ahí es donde Staunton se comienza a tomar en serio su afición por el ajedrez. En el año 1843 Saint-Amand era considerado el mejor jugador de ajedrez de Francia. Y cuando a estos dos se enfrentan en el año 1843 Saint-Amand logra vencer a Howard Staunton. Pero bueno el día de hoy les traigo la partida donde Saint-Amand logró inmortalizar su nombre en la historia del ajedrez. Van a quedar sumamente sorprendidos con este nivel de cálculo. Es tan impresionante este nivel de cálculo de ajedrez. Incluso me atrevo a decir que en esta partida Saint-Amand jugó a un nivel de ajedrez superior a los 2700 de Elo. Y bueno esta partida muchas personas la conocen como la vez que un vendedor de vino le ganó al campeón del mundo. Sin nada más que agregar comencemos con el video. Fornier llevaba las piezas blancas y Howard Staunton llevaba las piezas negras. Y la partida comenzó con D4. León de dama responde Staunton con la jugada E6. Pareciera que va a jugar algún tipo de defensa francesa. Fornier responde con la jugada D4. Y tenemos implantado un gambito de dama por parte de las blancas. Staunton responde con la jugada D5. Y entramos en un gambito de dama declinado. Fornier responde E3. Todo teórico del gambito de dama. Y Howard Staunton responde caballo F6. Esta es una variante de gambito de dama. Y aquí ya entramos en otro tipo de teoría. Esto se le conoce como gambito de dama. Variante Howard. Responde Fornier con la jugada caballo C3. Y Staunton responde con la jugada C5. Y aquí ya estamos entrando directamente a gambito de dama. Defensa Tarras. Ahora, ¿por qué aquí el jugador de las piezas negras no captura al peón de la casilla C4? Porque en primera perdería un peón central. Y acuérdense que los peones centrales al inicio de una apertura son muy útiles para controlar el centro. Además de que permitiría a Fornier recapturar el peón de la casilla C4 con el alfil y desarrollar una pieza. Es por eso que Howard Staunton no captura el peón de la casilla C4. Y por eso mejor jugó peón C5 para entrar en un tipo de defensa. Es como un tipo de gambito de dama, pero al revés. Si se dan cuenta, es casi simétrica la posición. Responde Fornier con la jugada caballo F3. Y responde Staunton con la jugada caballo C6. Y como pueden observar en el tablero, la posición es totalmente simétrica. Responde Fornier con la jugada A3. ¿Cuál es la intención de jugar el peón A3? En primera, Charles quiere desarrollar su alfil a la casilla D3. Porque esto es algo muy clásico del gambito de dama. Llevar el alfil a la casilla D3. Luego a la dama a la casilla C2. Para generar un ataque sobre H7. Es por eso que primero Charles juega A3. Para evitar que el caballo de las piezas negras dé un salto a la casilla B4. Ya que posiblemente le cambiaría el caballo por ese alfil. Continuando con la partida, Staunton juega alfil E7. Con una idea muy sencilla de enrocarse en corto. Además de estar desarrollando una pieza. Principios de la apertura. Responde Fornier con la jugada alfil D3. Lo que les había mencionado. Esta idea de llevar el alfil a la casilla D3 en el gambito de dama. Es muy clásica. Howard Staunton se enroca en corto. Y Pierre hace lo propio y también se enroca en corto. Ahora Staunton juega B6. Con la idea de reforzar sus peones del flanco de dama. Además de que su plan es desarrollar su alfil por la casilla B7. Para que a futuro, en el momento que se vaya abriendo el centro. Tener un ataque sobre el enroque contrario. Todas son ideas muy básicas. Apenas están desarrollando las piezas. Y todavía no están pensando en atacar. Simplemente están desarrollando sus piezas. Fornier juega B3. Replicando la misma jugada de Staunton. Con el mismo objetivo de desarrollar su alfil por la casilla B2. Para poder atacar el enroque contrario. Es casi simétrica la posición si se dan cuenta. Staunton responde con alfil B7. Desarrollando su alfil. Fornier ya no le gusta que sea tan simétrico y parecido a su juego. Entonces juega C por D5. ¿Por qué jugó C por D5? Muchas personas saben que los peones de la columna F. Como los de la columna C. Son los peones más débiles del ajedrez. Juegues con piezas blancas o juegues con piezas negras. Entonces si yo te cambio uno de los peones. Que en teoría son de los débiles. Por uno de los centrales. Que es de los más importantes. Pues no me parece mala idea. Aquí Staunton respondió E por D5. ¿Y por qué no jugó caballo por E5? O sea, ¿por qué no realizó esta jugada? Porque después del cambio. Si Staunton come con peón. Le cerraría la diagonal a su alfil principalmente. Y si come con dama. Fornier jugaría inmediatamente su dama a la casilla C2. Apuntando ya directamente hacia el enroque contrario. Precisamente a la casilla H7. Por eso en esta posición. Staunton juega E por D5. Si, se tapa la diagonal del alfil. Pero todavía hay distintos recursos. Para poder abrir esa diagonal. En algún momento. El centro se va a tener que abrir completamente. Para llegar a un final de ajedrez. Pero por lo mientras. No. Ahora Fornier responde alfil B2. Ya planeando a futuro. Un ataque contra el enroque contrario. Y Staunton replica la jugada de Fornier. Y realiza la jugada C por D4. Y ahora Staunton le dice. Ah si, pues tú me cambiaste un peón débil por uno central. Pues ahora me toca a mí cambiarte uno débil por uno central. Pero esto no le molesta a Fornier. Y decide jugar E por D4. Como pueden ver. En una partida de ajedrez. Casi en el 80% de las partidas. Siempre se juegan aperturas abiertas. O semi abiertas. Y como pueden ver. La columna E. Ya se ha abierto totalmente. Aquí Howard Staunton. Juega alfil D6. Que esta jugada la tuvo que haber hecho desde un principio. Se acuerdan que el alfil. Estaba en la casilla F8. Y desarrolló su alfil a la casilla E7. Yo considero que lo más preciso. Era jugar directamente alfil D6. Si de todos modos la iba a terminar haciendo. La hubiera hecho. Pero tal vez tuvo miedo Staunton. De un caballo B5. Que podría cambiarse por su alfil de las piezas negras. Tal vez por eso no la jugó. Ahora Fornier juega torre E1. Apoderándose totalmente de la columna E. Aunque aquí yo considero. Que no hubiera estado mal un cambio de torres. Y a una jugada como caballo B5. Yo retiraría mi alfil a la casilla F8. Para proteger mi enroque. Pero bueno. Estas solamente son ideas vagas. Pero bueno. Algunos jugadores preferimos buscar algunas simplificaciones. Para que se nos facilite más el cálculo de ajedrez. Y otros jugadores les gusta más tener muchas piezas en el tablero. Continúa la partida con A6. ¿Cuál es el objetivo de la jugada A6? Como les decía. No quieren que el caballo venga a la casilla B5. Para que no quite el alfil de las casillas negras. Todo muy lógico. Ahora Fornier juega torre C1. La intención de esta jugada. Es complicarle al jugador de las piezas negras. El desarrollo de la dama. Por la casilla C7. Porque en algún momento. El caballo de la casilla C3. Se puede retirar. Incluso si el jugador de las piezas negras. Decide mover su caballo a la casilla E7. A un ataque al descubierto con el caballo. Que se fuera a la casilla E2. Estaría atacando a la dama. Y esto le permitiría a las piezas blancas. Ganar un tiempo. Es por eso que jugó su torre a la casilla C1. Pero este movimiento. No solamente va con esa intención. En un momento vamos a ver que sigue. Ahora Staunton juega torre C8. Con el objetivo de afrontar las torres. Porque también Staunton planea mover su caballo de la casilla C6. Ahora aquí Fornier juega torre C2. Y esto es algo que no se debe de hacer en una apertura. Una regla del ajedrez. En las aperturas. Es que no muevas una pieza más de dos veces. Al menos que tu contrincante te obligue. Porque si obviamente el jugador contrario. Te obliga a quitar tus piezas del tablero. Lo más probable es que el jugador contrario. No esté realizando jugadas de desarrollo. Hay excepciones. Pero por lo regular. Tú no debes de mover dos veces una pieza. En una apertura de ajedrez. Porque pierdes tiempos. Pero aquí en este caso. Se hace una excepción. La razón es porque todavía. Las torres de las piezas negras. No se han comunicado. Todavía falta mover la dama. Para completar el desarrollo. Y Fournier entiende perfectamente esto. Y como el jugador de las piezas negras. No ha completado su desarrollo. Esto le permite a las piezas blancas. Poder mover sus piezas un turno más. Y es por eso que Fournier. Jugó su torre a la casilla C2. Staunton replica su jugada. Torre C7. Un copión total. A excepción de que Staunton. No tiene una torre en la casilla E8. Porque perdió un tiempo con el alfil. Se acuerdan que estaba en la casilla E7. Y lo movió a la casilla D6. Por eso Staunton no tiene una torre en E8. Porque perdió un tiempo. Ahora Fournier juega torre DC a E2. Y Staunton juega dama C8. Yo supongo que el objetivo de esta jugada. Es tratar de llevar a cabo un ataque contra el enroque contrario. Ya que las piezas negras no son tan difíciles de llevar a un ataque contra el enroque blanco. Pero si se dan cuenta, este alfil todavía no está muy bien desarrollado. Este caballo no tiene muchas casillas a donde moverse. Referente a que no puede aportar mucho en un ataque de las piezas negras. Ya que si lleva el caballo a la casilla B8. Se vería muy triste y poco participativo el caballo. Lo mismo sucede si lo lleva a la casilla A7 o A5. Y si lo trata de llevar a la casilla D8. La torre y la dama pierden comunicación. Y si lo lleva a la casilla E7. El alfil y la torre pierden comunicación. Y aquí como se pueden dar cuenta. Fournier ya comunicó sus torres. Y todas sus piezas están desarrolladas. Las torres están comunicadas. Los caballos y los alfiles ya están desarrollados. Y la dama mantiene su posición de origen. Pero se puede decir que no está en una mala posición. Y es por eso que tienen que desarrollar su juego primero. Fournier responde con la jugada H3. Con la idea de que no quiere que venga un caballo a la casilla G4. Y lo venga a molestar. En conjunto con el alfil y el caballo si estuvieran a casilla G4. Responde Staunton con la jugada caballo D8. Comunicando la dama con la torre. Pero a la vez con la idea de llevar su caballo a la casilla G6. Para intentarlo llevar al ataque contra el enroque blanco. Probablemente después de jugar caballo E6. Venir a la casilla F4. Y dar un doblete al alfil y a la torre. Pero todavía el jugador de las piezas blancas. Tiene muchos recursos para poder defenderse de este ataque. Ahora Fournier decide empezar a jugar con su dama. Y juega dama D2. Esta jugada porque permite trasladar a la dama a la casilla G5. Donde posiblemente el jugador de las piezas blancas. Tenga un ataque sumamente fuerte en el enroque negro. Ahora Staunton juega B5. Con la idea de que si estos dos peones. Tanto el de A como el de B. Logran avanzar lo suficiente. Podrían generar un peón pasado. Así que esto a Fournier no le preocupa tanto. Porque dice bueno son unos intercambios de algunas piezas. Y no pasa nada. Total puedo llegar a un final. Y siento que mis piezas están mejor coordinadas. Que las de Staunton. Y es por eso de que Fournier juega B4. Ahora Staunton juega caballo E6. Llevando la idea que les acabo de mencionar. Y Fournier al ver esta jugada. Y viendo de que el plan de Staunton. Es llevar su torre a la casilla E8. Para hacer unos cambios de torre. Además con la jugada. De que tiene un doble T ese caballo en la casilla F4. Fournier realiza la jugada al fil F5. Clavando ese caballo. Y aquí todavía es posible jugar torre E8. Para tratar de igualar la posición de las piezas negras. Con el de las blancas. Y aquí Staunton hace una jugada que ni yo me esperaba. Porque si nos damos cuenta. Cuántas piezas protegen el punto E4. Hablando de las piezas negras. Tiene 1, 2 y 3 piezas. ¿Vale? Y aquí Fournier. Cuántas piezas tiene protegiendo el punto E4. Tiene 1, 2, 3 piezas. Acuérdense que el primero que avanza. Es el que pierde. Y aquí Staunton juega caballo E4. Acuérdense de lo que les dije. Si existe el mismo número de atacantes. Y el mismo número de defensores. Sobre una misma casilla. El que pierde. Es el que mueve primero. Y esta partida no es la excepción. Así que Fournier decide capturar ese caballo. Caballo por E4. Staunton captura con el peón. Tratando de abrir la diagonal de su alfil. Y aquí Fournier decide jugar D5. Cerrándole la diagonal otra vez a ese alfil. No importa que el jugador de las piezas negras. Capture este caballo. Porque después de peón por F3. Y después de peón por E6. El peón de las piezas blancas. Estaría en la casilla E6. Si el negro tratara de capturar una de esas torres. El peón capturaría al peón de F7. Dando un jaque. Y el alfil capturaría a la dama. Pero Staunton yo creo que no vio esa jugada. Y decidió capturar a su caballo de F3. Aquí es donde empieza lo bueno. Así que es momento de que vayas por tu bebida. Tus frituras. Lo que se te antoje. Porque aquí ya va a empezar lo emocionante. Supongo que ya fuiste por tus frituras. Tu agua. Lo que querías tomar. Lo que querías comer. Y Fournier no captura de alfil. Ni de peón. Realiza la jugada. Torre por E6. Golpe durísimo. Golpe fuertísimo. Ahora Staunton no puede capturar de peón. Y no puede capturar de dama. Porque obviamente si capturan de dama. Capturan a la dama con el peón. Y si capturan con peón. F por E6. Alfil por E6. Y le estarían dando jaque al rey. Y van a capturar a esa dama. Imagínate ese nivel de cálculo. Antes no existían las computadoras. Ni nada de eso. Y Fournier fue capaz. De poder calcular una jugada así. Imagínense que tan concentrada estaba Fournier. Para poder jugar a este nivel. Porque claro. Enfrentó un campeón del mundo. No era cualquier cosa. Aquí Staunton. Al momento de ver eso. Decide quitarse de la clavada. Jugando dama de 8. La regresó a donde estaba. Su casilla de origen. Yo opino que las imprecisiones de Staunton. Se debieron al principio de la apertura. Porque si se dan cuenta. Las torres de las piezas negras. Siguen sin comunicarse. Y Fournier si logró comunicar a sus torres. Todo esto se basó en jugadas lógicas. Y ahora tú pensarás. ¿Hasta aquí acabó? No. No ha acabado nada. No has visto nada todavía. Y aquí es donde Fournier. Le da un golpe sumamente durísimo. Al jugador de las piezas negras. A Howard Staunton. Y realiza la jugada. Alfil F6. Y yo cuando vi esta jugada. Me quedé. ¿Pero qué estás haciendo Fournier? ¿Por qué le estás regalando un alfil? Y ya después. Como a los 4 segundos. Ya me di cuenta. ¿Por qué? Pero realmente yo no vi esa jugada. Tal vez si lo hubiera visto. Si hubiera tenido suficiente tiempo. Pero en el acto. No. Realmente no. Porque la idea es básica. Si el jugador de las piezas negras. Toma de dama. Fournier capturaría a esa dama con la torre. Además de que doblaría el peón de la casilla F6. Y después podría venir la dama a la casilla H6. Y pues sería mate prácticamente en un par de jugadas más. Y si capturan de peón. Bueno. No les quiero contar. Porque eso fue lo que hizo Staunton. Capturó de peón. Y prefiero mejor que lo vean. Y es por eso que Staunton juega aquí. ¿Qué? Por F6. Y te quedas. ¿Qué está pasando Dr. García? ¿Por qué le regalaste ese alfil? Ahora Staunton está amenazando tu torre de la casilla E6. ¿Cómo puedes permitir eso? Pero Fournier tenía todo bajo control. Y juega torre por D6. Golpe fuertísimo. Fundamental. Doloroso. Impresionante ese nivel de cálculo. La verdad es algo que se ve muy pocas veces en ajedrez. Y no saben lo emocionante que es ver este tipo de partidas. Ahora las piezas negras no pueden tomar directamente de dama. Porque si no vendría dama H6. Y sería mate en muy pocas jugadas. Vamos a verlo. Supongamos que Staunton hubiera capturado esa torre de D6. La captura vendría dama H6. Staunton no tendría mejor jugada que mover su torre de la casilla F8. A cualquier casilla. No importa cuál sea. De todos modos ya va a ser mate. Por poner un ejemplo sería torre de 8. Dama por H7. Jaque. Rey F8. Y dama H8 sería mate. Es por eso que en esta posición. Staunton dice. Bueno. Me está amenazando mate. Quiere venir la dama. Pues hay que atender. Primero es emergencia. Y realiza Rey G7. Pero claro. Fournier captura su dama. Aquí no hay nada mejor que capturar de torre. Fournier juega al fil E4. Con la intención de capturar este peón de la casilla F3. Sin necesidad de doblar sus peones. Pero Staunton no se quiere dejar nada. Y juega F por G2. Entonces aquí Fournier ya se dispone a jugar. Dama F4. Staunton decide clavar ese al fil. Pero aquí Fournier le suelta otra bonita combinación. Y juega. Dama G4. Jaque. Rey F8. Obviamente el Rey no se vira a la casilla H8. Porque si no también sería mate en pocas jugadas. Que de todos modos la posición para las piezas negras ya está perdida. Es por eso que Fournier trata de llevar a cabo el plan que les acabo de mencionar. Jugando Dama H5. Y ahora Staunton trata de seguir escapando con la jugada Rey E7. Obviamente no iba a llevar su Rey a la casilla E8. Porque si no vendría un jaque al descubierto con la jugada al fil F5. Jaque. El Rey se tendría que regresar. Y después de Dama H7. Pues ya sería prácticamente mate a la siguiente jugada. Pero de todas maneras aquí Staunton ya estaba perdido. Y es por eso que Fournier juega D6. Jaque. Y como pueden observar el al fil de la casilla B7 está colgándose. Ahora Staunton quiere ver si puede lograr un contrajuego. Pero pues aquí ya está totalmente perdido. La posición está abierta y la Dama Blanca está sumamente activada. Es por eso de que Staunton captura al peón de la casilla D6. Y Fournier captura al al fil de la casilla B7. Ganando una pieza totalmente. Ahora Staunton decide ir por ese al fil a la casilla C7. Pero pues el al fil tiene todavía muchas posibilidades para moverse. Pero aquí ya Fournier empieza a capturar todo lo que se puede capturar. Y empieza capturando su peón de A6. Staunton decide realizar una jugada más. Y jugó Torre C3. Y es aquí donde Fournier decide capturar al peón de la casilla B5. Y aquí Staunton decidió abandonar la partida. ¿Por qué decidió abandonar la partida? Porque si Staunton tratara de capturar a ese peón de la casilla H3. Fournier jugaría Torre E7. Que sería un jaque fuertísimo. Y pues la única casilla a la que tendría el rey de las piezas negras. Sería la casilla D6. Y a Dama C5 sería mate. Y aunque el jugador de las piezas negras. Se tratara de proteger con la torre en la casilla D7. Para evitar ese mate Fournier tendría un jaque en la casilla D7. Y ya no estaría tan difícil poder capturar otras piezas. O darle el mate en pocas jugadas. Y si después Howard Staunton. En ese mismo año volvió a jugar contra Fournier. Y ahora Staunton fue el que le dio una rastriz a Fournier. Pero no hubo como que una partida espectacular. Porque realmente era como si un principiante estuviera jugando con un profesional. Pero bueno hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Que se hayan entretenido. O que les haya servido de algo. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.